Las pertenencias en mano de esta forma, la agencia sismológica alertó a esa zona de la caída de rocas volcánicas y el aumento también de actividad sísmica y es que de acuerdo a autoridades se mantienen alerta ante ese aumento de actividad que ha ocurrido en las últimas 24 horas.